Hola, buenas tardes desde el observatorio del TEIDE, del Instituto de Astrofísica de Canarias, aquí en Tenerife. Estamos haciendo nuestras primeras pruebas de conexión para el DIRSE que vamos a tener dentro de 7 días aproximadamente. Bueno, lo que tenemos ahora aquí es, estamos como digo situados en uno de los dos observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, justo tenemos el TEIDE, no lo vemos, pero está justo detrás de este telescopio que vemos a mi espalda. Y realmente aquí lo importante, yo creo que los objetivos son dos, es probar todos los equipos que vamos a llevar a la isla de Pascua, de acuerdo, aquí a mis espaldas ya podéis ver un telescopio que ya estamos empezando a calibrar, otro está aquí delante, estos serán los dos instrumentos principales, pero también queremos probar todo el sistema de cámaras, de satélite y de retransmisión del directo, ¿no? También es importante, o sea, que lleguemos a Pascua y tengamos algún problema. Al otro lado, en frente de mí, vamos a cambiar de cámara, podemos ver los telescopios más potentes que tenemos aquí en el observatorio del TEIDE, que son dos torres solares alemanas, de acuerdo, que ahora mismo están observando. Es decir, la que se ve más al fondo, se llama VTT, de la Universidad de Friburgo, y ahora mismo está abierta y está observando. El día aquí en el observatorio del TEIDE es radiante, es fantástico, ¿no? Mientras que abajo, sabemos que en Santa Cruz y la laguna está lloviendo, las nubes solo llegan hasta 2.000 metros, 2.100 metros, y nosotros aquí tenemos un cielo azul que nos va a permitir hacer unas buenas pruebas. Entonces, finalmente hay una tercera cámara que será la que el día del Eclipse va a emitir la totalidad, la corona, que ahora mismo lo que tiene es un filtro solar y está apuntando al sol. El sol que tiene una mancha, es decir, que empieza a tener actividad, eso es bueno, porque eso significa que el año que viene, que queremos ir a Groenlandia a ver auroras boreales, pues es probable que tengamos muchas auroras, ¿no? Si el sol empieza a subir su actividad. Bueno, pues estas serían, esencialmente, las cámaras que vamos a tener el día del Eclipse. Una cámara que verá la totalidad de lo que ahí está pasando, con todos los telescopios, todas las gentes, los moais. Y otra cámara que es justamente la que os he mostrado, que lo que verá será el sol. Ahora mismo estamos viendo el disco solar con un filtro. El día del Eclipse sacaremos el filtro y veremos justamente la totalidad, la corona. Conmigo está todo el equipo de la Politécnica, del Grupo Cíclope, que son los que realmente se van a encargar de llevar esa señal hasta Madrid, de Madrid, distribuirla a toda España, a todo el mundo. Tengo conmigo al profesor responsable de toda esta retransmisión y del Grupo Cíclope, el profesor Francisco Sánchez, que os puedo contar un poco en qué va a consistir la retransmisión, si todo está despejado y si todo funciona. Bueno, pues en principio la señal, pues como ha explicado Miquel, supongo, se va a captar con varias cámaras, que se van a realizar sobre el terreno, con un computador, un portátil. Y, bueno, pues se va a enviar la señal vía satélite directamente a un servidor, a España. Y desde ese servidor, pues se va a enviar a varias entidades colaboradoras que van a hacer de servidores también de vídeo. Son los que van a soportar la carga de los clientes. Y, bueno, aparte de esto, pues nosotros estamos haciendo algunos experimentos también, porque, bueno, nuestra investigación en Ciencia Ciudadana, una de las facetas que hacemos es la retransmisión multimedia P2P, a través de Internet. Y, bueno, pues uno de nuestros objetivos de colaborar con Selyos en estos eventos es precisamente por la gran concentración de público que obtenemos, la gran demanda de personas que se conectan a través de Internet para ver el vídeo. Algo que no conseguimos normalmente, retransmitiendo en ningún otro evento. Entonces, bueno, pues este es nuestro interés y por lo que ya este es el tercer año que esperamos, como los dos anteriores, sea exitoso también. Y retransmitemos la señal. Simplemente comentar, añadir, pues que las dos personas así más involucradas en el proyecto, pues por un lado Urco Serrano, que va a ir a, se va a desplazar a Isla de Pascua, la nueva cosa ya estuvo en China con el equipo. Y luego Diego López Zamarrón, que es el que se encarga de, bueno, pues de toda la parte aquí en España. Y, bueno, pues que los dos son piezas indispensables, ¿no?, del público. Así que...